A partir del día jueves se van a habilitar las nuevas actividades que ha indicado el COE a través del señor gobernador. Obviamente es un trabajo articulado que llevamos a cabo con la policía y sobre todo garantizar y exhortar a los propietarios de los locales que seamos responsables. En este sentido nosotros desde el municipio estamos haciendo un trabajo previo que es la indicación de las colocaciones de las mesas, la distancia que tiene que tener. Y en todo sabemos que al aire libre, como hemos visto en los últimos días, se ha habilitado una serie de mesas. Hoy también está permitido a partir del día jueves el 50% de las mesas en los locales internos. Lo que sí vamos a propiciar es que todas las ventilaciones estén abiertas, es decir, si el local tiene dos o tres ventanas abiertas, garantizar el recambio del aire y permitir también que en esto podamos estar todos un poco más tranquilos. Y en este sentido también un punto aparte es el tema de la actividad deportiva en los gimnasios, en donde se va a exigir el tema del distanciamiento, que ya lo tenían en algún momento garantizando la distancia entre aparatos, que esté el alcohol presente en cada uno de los elementos. Y las determinadas actividades que generen exudaciones o masividad en el contacto, se las va a plantear que se las haga en el aire libre y por eso vamos a poner a disposición todos los espacios verdes que son numerosos de la ciudad para que hagan lo que también hemos visto estos días que se venía produciendo en el Parque Aguirre, que ustedes saben, es el gran pulmón de actividad de la ciudad. En esto también lo hemos visto este fin de semana con el Circuito Saludable, en donde es masivamente la concurrencia. Entendemos que la nueva costanera se ha transformado en un lugar en donde los santiagueños lo disfrutan, lo que sí a todos les recomendamos que los hagamos con las medidas de seguridad previstas, es decir, que hagamos la utilización del alcohol, el distanciamiento social y el barbijo. Con respecto a esas personas que son casos positivos, que por ahí están aislados, no tienen quien les lleve los víveres, las cosas, ¿el municipio trabaja en algún programa de ayuda para ellos? Nosotros tenemos, trabajando desde el principio también a la Dirección de la Juventud, a la Dirección de la Tercera Edad y a Desarrollo Social de la Municipalidad, con líneas que son conocidas públicamente, que permiten estar cercanos, más allá del trabajo que hace cada dirección con sus empleados, que está permanente y es un encargo que les he hecho a todos, es una cuestión de solidaridad, hay que estar cerca, sabemos que hay muchos casos de gente sola que a veces necesitan esta atención, nosotros hacemos de gestores, tratamos de estar cerca, porque entendemos que es lo que tenemos que hacer. Gracias. 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 Gracias.